Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación de nuestra empresa de eventos LUNIC. Nos caracterizamos por tener una cierta claridad. Nuestro eslogan es creando momentos que duran toda la vida. El primero de todos es el evento de Dom Periñón, que bueno, que se sitúa en Vaqueira, en las montañas, a los mil metros del nivel del mar, y Dom Periñón se invitó a tantos influencers como personajes públicos para presentar la nueva botella, que es la P2. Tenemos también en las posts, también hemos hecho promocionando la página web, que nos sigan en la página web, en el blog, y así captar diferente público. Hemos tenido realmente muchísima interacción de parte de empresas, lo cual nos parece innovador. Pues hemos creado este blog un poquito para orientar y guiar a la gente que quiera dedicarse al sector del lujo, a la organización de eventos en este sector, y bueno, dar un poquito de recomendaciones y desde nuestra experiencia. Luego tenemos una galería donde pueden ver los eventos con una pequeña descripción, y por último, tenemos el contacto en el cual pueden contactar con nosotros, suscribirse, y ya tendremos el enlace a la página web para que la vieran.